Buenas tardes, muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quisiera destacar que los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos españoles y también los madrileños, evidentemente, vienen demostrando sobradamente responsabilidad y solidaridad en su comportamiento y un comportamiento en momentos difíciles como los que estamos viviendo y que seguimos todavía afrontando. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan desde el primer momento, desde el primer día de la pandemia por la salud y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y van a seguir desempeñando esa función con las mismas cotas de profesionalidad y de dedicación. Esa, esa y no otra, es fundamentalmente la misión que van a seguir cumpliendo ya que nuestra prioridad, la prioridad del Gobierno y, como ha dicho el ministro, no es otra que la salud del conjunto de los españoles. Con ese objetivo y con el marco legal del estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros para contener los rebrotes en determinados puntos del país, se ha ordenado el despliegue, he ordenado el despliegue de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil precisos y necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas que hemos aprobado con el objetivo de proteger la salud de todos y para ayudar al personal sanitario también en esta tarea, en la forma que ha descrito el ministro. En cumplimiento de esta orden se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y Guardias Civiles. De inmediato, de inmediato estos policías y Guardias Civiles que han sido puestos en todo momento a disposición del conjunto de las comunidades autónomas van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Para ello, se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo. El despliegue ha sido diseñado de manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplan esta misión sin que exista merma del resto de los servicios que prestan, especialmente en lo referente a la seguridad ciudadana, y sin desatender, como no podía ser de otro modo, su tradicional labor de protección y auxilio a los colectivos más vulnerables que desarrollan en todo momento. Las diferentes policías municipales también van a participar en este dispositivo, como lo han hecho en el desarrollo de los últimos meses. Para garantizar la efectiva coordinación y unidad de acción de todos los cuerpos policiales, se ha constituido, hemos constituido en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad, el correspondiente CECOR, Centro de Coordinación, y que se va a reunir todos los días para ir evaluando la situación. Quiero destacar, igualmente, como lo hacía al inicio de mi intervención, y lo vuelvo a destacar, las altas cotas de responsabilidad y de solidaridad del comportamiento del conjunto de los ciudadanos. Y estoy convencido de que vamos a seguir en la misma pauta, como van a tener siempre estos ciudadanos, el apoyo y el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde que comenzó esta pandemia, las mujeres y los hombres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han vuelto a ganar, como hemos podido observar, el reconocimiento unánime de los españoles que saben que siempre pueden contar con su apoyo en cualquier situación difícil que pueda ocurrir. Y así van a seguir actuando, van a seguir actuando en cualquier circunstancia y con la profesionalidad que es debida, porque es la única forma que entre todos podamos desterrar el virus. Muchas gracias.